Se está realizando una invitación a toda la comunidad de La Dorada para que participe en el concurso de comparsas que se realizará en el marco del Carnaval del Río y el Sol. Los interesados deberán asistir a una reunión el próximo lunes 9 de octubre a las 6 de la tarde en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Leonardo Carvajal, director de la Escuela de Música del municipio, expresó que todas las comparsas participantes deben tener un tema, el cual será biodiversidad del río Magdalena. La elección responde a las necesidades ecológicas y sociales que apremian el siglo XXI, además de apoyar las estrategias sobre el cuidado del medio, resaltando la importancia que tiene preservar la vida silvestre y cuidar el potencial hídrico de la región. La parafernalia, los atuendos, la música y cualquier tipo de sonoridad que se utilice debe ser coherente con el tema escogido. Bueno, estamos invitando a toda la comunidad elaborada, a empresas, instituciones educativas, juntas de acción comunal, a toda la comunidad en general, para que participen en el concurso de comparsas que se realiza cada año en el marco del festival del Carnaval del Río y el Sol. Queremos invitarlos el lunes 9 de octubre a las 6 de la tarde a una reunión que se realizará en las instalaciones de la Casa de la Cultura. No es necesario que vengan todos, puede venir un delegado por... Gracias.